buenas cómo les va bien espero que se vayan bien y hoy vienen a hacer una review una capa que un poco breve va a ser la review acerca de estos auriculares que tengo puesto en el momento son auriculares de marca omega bien bien en esta caja bien no hay mucha identificación tampoco mucho detalle son unos auriculares que me salieron en torno a los me salió 400 pesos más o menos bien no hay explicaciones que no hay no son muy claras tampoco me dice headset de 90 milímetros tipo dinámicos impidencia entre los ohms sensibilidad de 96 decibeles frecuencia 20 a 20 kilohertz y aquí abajo me dice frecuencia de 50 a 16.000 hertz no sé cuál a cuál de hacerle caso pero bueno y acá incluso si nos fijamos a la que la parte atrás dice portugués y spanish no entiendo por qué portugués y spanish o sea portugués y español y extrañamente este lado está escrito en portugués y esto está escrito en español al revés le hicieron al revés no bien donde dice español spanish está en portugués y donde dice portugués está en español eso es muy raro bien no hay mucha cosa que mostrar realmente porque dentro dentro o sea dentro no trae nada realmente literalmente es una caja vacía lo único que trae es una bolsita donde vienen auriculares nada más bien estos auriculares yo particularmente los probé con un celular bien los probé con mi celular y lo interesante lo que me resulta interesante es que tiene un sonido una fidelidad sonido bastante interesante bien por lo general este tipo auriculares suelen tener un sonido o muy marcado o sea muy potente o suelen ser sonar fuerte o suelen sonar no sé capaz que marcaron muchos graves y tipo cosas pero difícilmente vamos a encontrar un auricular en este rango de precio que tenga una nitidez en el sonido bien o sea que tenga un que marque todas las frecuencias muy bien bien a mí lo que me daba de llamar la atención de este micrófono de estas auriculares es eso cuando yo por eso que le puse todo tipo de música sea música electrónica le puse música 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 yo más o menos busco las canciones que tengan un rango frecuencias bastante amplios para probar para probar los auriculares bien unas que ya utilizo es lianón bien que ya no es una canción que tiene empieza con una batería con una batería sintética bastante grave que para escuchar los graves después tiene un los teclados un rango medio y la vocalista va hasta bastante aguda y tienen arreglos también este tipo de cosas entonces es como que es una canción que ocupa todo el espectro musical con todo básicamente todo la amplitud del sonido bien están iguales a la forma que ocupa mucho espacio bien detalle que tienen estos auriculares es ese es que se escucha todo muy como muy definido todo muy nítido bien es como es como raro realmente es muy raro bien lo que tiene que ver con la construcción del micrófono el auricular es bastante buena no es obviamente nada mejor porque es todo plástico sigue siendo una construcción económica pero dentro de todo se escucha bastante bien lo que tiene que ver en el micrófono ustedes en este momento están escuchando grabando a través del micrófono bien obviamente en este momento yo estoy utilizando lo que yo utilizo siempre que es filtros bien este momento vamos a eliminar los filtros de grabación bien vamos a eliminar los filtros son la eliminación de ruido y el compresor bien entonces a partir de este momento se está escuchando con el sonido puro del micrófono bien estoy a través de la interfase obviamente pero bueno obviamente nosotros queremos medir acá es la calidad del sonido y la calidad del micrófono la interfase no pueden lo cambia eso no o sea porque yo lo pongo en la interfase en el medio lo único que va a hacer es me va a dar mejor el mejor rendimiento a ese sonido bien entonces ustedes me están escuchando este momento y yo considero que dentro de todo para hacer algo tan económico tiene un micrófono de muy buena calidad bien es un micrófono del tipo el trek obviamente la respuesta grave quizás no es la mejor no es muy buena pero es decente es decente bien más en teniendo en cuenta eso que al fin y al cabo que es un micrófono del trek que viene en la vincha con combinado bien yo he visto un pinchas mucho más caras que tiene un sonido bastante malo bastante horrible y esto sin embargo usted también no tiene un sonido bastante decente bien y ahora voy a volver voy a volver a poner los filtros como irían normalmente y ya más o menos usted está más o menos escuchar un poquito como suena que yo considero que es un sonido también que me asombró a mí me asombró no me esperaba aunque son a esta forma micrófono los auriculares y por eso de lugar eso los provee antes bien pero como yo no quería para usarlos para para usar micrófono sino que quería únicamente utilizar esto bueno está finalmente ni me fijé cómo sonar el micrófono bien obviamente en este momento usted está viendo que tiene no tiene el cable que normalmente iría por aquí enfrente así por aquí delante iría otro lo cable bien es un diseño quizás en el sentido un poco incómodo bien pero atrás es que yo les saqué unos de este auricular sueles con gente porque yo uso para meditoreo bien yo mientras que estoy mientras estoy con el micrófono puesto bien con el micrófono me estoy monitorando a través de esta oreja tengo que escuchar para afuera me entonces me tengo que después escuchar un poco mi propia voz y ver si escuchar ese ruido fondos tipo cosas si tengo los dos auriculares o sea tengo los dos los dos subidas tapados o no puede ser bien entonces ya digo les conecte uno de los dos parlantes para eso para hacer monitoreo para monitorear bien y poca cosa más que agregar es un micrófono que es un auricular que en en una calidad en por lo que vale que son cuatro cuatrocientos pesos que lo compré yo son unos auriculares muy muy buenos para uso general si es lo van a usar para escuchar música o para la computadora le van a dar muy muy bien la cosa extraña es que yo no lo encontré en ningún lado bien estoy buscando por otros lados y este este modelo no se encuentra en ningún lado bien es decir marca omega mercado libre estoy buscando no encontré por ningún lado no encontré en ningún importador bien no encontré en ninguna página que yo conozca de hardware que venden fuera de mercado libre no encontré nada de marca omega encontré sigue un modelo similar que es en marca colt que hay un modelo muy similar que se enmarca clip bien que también pero el mismo modelo que yo tengo no lo encontré esto lo encontré de casualidad nos compré casualidad que había estaban en una en una feria aquí donde yo donde la puerta de mi casa los martes de una feria y el hombre tenía uno de estos parlantes circulares pero nadie no encontramos más nada o sea ni siquiera puede decir comprense lo no se lo compren porque yo le digo lo estoy buscando y no está en ningún lado no es eso es algo muy raro y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego